A tan corta edad poder participar como candidato a la presidencia, primero como precandidato, porque estoy convencido que lo que logramos en dos años en Nuevo León es suficiente para demostrar lo que podemos hacer por el país. En dos años hicimos más que los 40 de la vieja política. Primero no robar, por eso hay presupuesto y alcanza para tanta hora pública o histórica. Seis carreteras, tres líneas del metro, nueva aduana, cobertura universal de salud, el nuevo DIF Capullos de mi esposa que es referente nacional y les pido un aplauso por favor. Estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, 45 billones de dólares de inversión, pleno empleo, etcétera, etcétera. Entonces para quienes dicen que no podemos y que su constante es el no, 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 aquí les decimos sí, sí, sí. Y si no me creen, vayan a Nuevo León o pregúntenle a Nuevo León quién es Samuel García y por qué vamos a ganar la presidencia de la República. Allá los esperamos para que vean con sus ojos lo que es tener un Estado de primer mundo.